¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después escucharemos un trocito de vinagre y rosas y el último disco de Sabina. Veremos cómo los pequeños de la casa experimentan con el mundo de la ciencia y conoceremos la faceta más abstracta de Claude Monet. Ya ves que en Madrid no hay tiempo que perder. Puedes encontrar más propuestas como estas en www.esmadrid.com. Mientras, apaga la tele Enciende Madrid. Música Hola, bienvenidos. Durante los próximos minutos vamos a enseñarte toda la buena música que puedes encontrar cuando vengas a Madrid. Bimba, Diego, Manuel, Pablo, ¿qué tal estáis? Bien. Gracias por venir. Nosotros hemos hecho como un pequeño resumen de los conciertos de extranjeros y de nacionales que para las próximas semanas. Y vamos a verlo en la agenda, a ver qué nos espera. Muy bien. Música El concierto de Mago de Oz será uno de los que cierren el año. El grupo presentará Gaia 3, Atlantia, su último álbum con potentes sonidos celtas. Música El concierto de Mago de Oz será uno de los que cierren el año. Música 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 Bienvenidos a Respira Mago. Música 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 Música